Las actividades en el Club Deportivo Yacolén no se detienen y esta semana se corrió la segunda fecha del Campeonato de Apertura de Remo 2013. El primer campeonato del año organizado por la Selección del Vidoío y estamos en la segunda regata de tres, son tres competencias, al mejor de tres. Durante la primera fecha se vivieron encuentros muy disputados entre el club español y el canotier italiano, lo cual se desniveló durante esta jornada a favor de los hispanos. Hasta el momento el club español anota 195 puntos, mientras los itálicos están en segunda posición con 136 unidades, a la espera de lo que sucede en la tercera fecha a realizarse el próximo 26 de mayo. Perfecto, todo el público está invitado, hay gente que no conoce el Remo y es importante motivarlos a que vengan. Les insisto que la entrada es liberada. Los remeros del canotier italiano además tendrán una participación internacional, ya que cinco representantes viajarán hasta Perú para participar de la versión número 48 del Campeonato Dino Gordillo. Solamente se corren 700 metros y ya los chicos que van casi todos están corriendo mil metros, entonces yo creo que están más que suficiente entrenados. Yo diría bien entrenados, en la mañana tuvieron controles y yo creo que van a hacer un buen papel como lo han hecho la mayoría de los jóvenes que van de acá de Concepción. Todos los años estamos invitados como club italiano y a veces somos acompañados con algunos clubes de Concepción. En esta oportunidad están viajando los niños, son cinco jóvenes juveniles, dos damas y tres varones, de los cuales son la Sofía Inochente, la Loreto Uribe, Marcelo Medina, Darío Varga y Rodolfo Retamal. Va a cargo de la delegación Andrés Retamal. Los cinco deportistas partirán mañana hacia el país vecino para representar a su club durante el próximo fin de semana en Aguas Incaicas.